Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy no tenemos la misma calidad de siempre. Uno está aquí tratando de sacarle provecho a los festejos del Día de la Madre. Hoy en la mañana con mi abuela, hoy en la tarde con los suegros, más tarde con los abuelos. Muchas cosas que hacer el día de hoy, por eso este video que de repente no va a tener la calidad de imagen ni de audio de siempre. Pero bueno, una opinión hay que tener sobre lo que ha pasado en Suyana, ¿no? Ha pasado algo que no es habitual, cinco expulsados en un partido de Liga 1, no se ve así nomás. Ha perdido la U, ha perdido la U, está a cinco puntos de Alianza en la disputa de ganar el torneo de apertura, pero Alianza todavía no juega. Alianza juega mañana frente a Municipal y en Matute. El fixture ya de por sí con los cinco puntos de ventaja que logró Alianza después del partido contra Vallejo, era muy pero muy difícil para el universitario, teniendo en cuenta que el fixture de Alianza era más favorable desde lo que significan cómo se cierra el año. Porque la U también ha tenido partidos en Lima, y en esa también va a tener partidos en Lima. Y en ese sentido, esta recta final, a partir de los cinco puntos, a partir de que los dos equipos hayan fumado la misma cantidad de partidos jugados en la Liga 1, favorecía Alianza en el sentido que la U tiene que salir todavía, por ejemplo, a Huancayo, una plaza donde justamente Alianza perdió, más allá de que Alianza, por ejemplo, tiene que ir a Arequipa. En todo caso, la U, y he conversado con algunos hinchas y un sector cercano también al equipo, menciona que esta caída, que ahorita vamos a analizar, se puede asemejar a lo que podría llegar a pensar el hincha de la U, que Alianza puede perder contra Melaga en Arequipa, pero eso mantendría los cinco puntos de ventaja si Alianza gana mañana. Si Alianza gana mañana a Municipal en Matute, le sacará ocho. Es decir, lo que necesita Universitario, pensando en ese partido y pensando en lo demás, es que Alianza pierda contra Municipal en Matute, lo que sería algo impensado. ¿Juegaría el equipo de comiso? Sí, juega bien. Pero aún jugando bien y haciendo buenos partidos, por ejemplo, contra la U, terminó perdiendo dos a uno. Si bien es cierto que hizo un partido para no perderlo, o por lo menos para no merecer perderlo. En fin, partido raro en su llana, ¿no? Universitario tratando de ser protagonista desde la posición de la pelota, un alianzo atlético golpeado desde lo anímico, y que hoy evidenció que no estaba en una crisis o no estaba en un mal momento, porque más allá de lo que está viviendo, de haberse quedado sin técnico, de no ganar hace rato, hasta el día de hoy, obviamente, evidenció que era un equipo que estaba bien ordenado, por lo menos, ¿no? Para enfrentar a la U. La U no le pudo generar muchas tentaciones, todo esto 11 contra 11, hasta el primer gol de Larios, que llega, no sé si de manera merecida, pero llega en un momento clave, porque la U, más allá de que era, o trataba de ser protagonista desde la posesión, o trataba de imponer su juego, más allá del calor, más allá de la hora, más allá del rival, más allá del estadio, más allá de la hinchada, más allá de todo, la U trataba de imponer su juego, pero no lograba concretar situaciones de peligro en el arco de Melián, el ex municipal. No había sido Melián un actor indispensable para la alianza atlética, como lo fue, por ejemplo, por citar cualquier cosa, a Saravia contra Vallejo, que fue figura, en esa primera etapa en la que Vallejo superó la alianza, en fin, no quiero mezclar las cosas para nada, pero trato de ejemplificar. Melián no la tocó en ese tiempo hasta el gol. Entonces, si hablamos de oportunidades, alianza atlético aprovechó su oportunidad, y la aprovechó de muy buena manera, una jugada elaborada, un muy buen pase por la derecha y el desmarque de pernoche para el centro, y el gol de Larios, que le ganó a toda la defensa universitaria. Buen gol, buen gol. No creo que podríamos hablar de merecimientos, porque más allá de lo que presentaba el universitario, que era tratar de tener la pelota y poner su juego, no era superior al alianza atlético. No era el equipo de Fossati superior al alianza atlético de Suyana. Un partido trabado, un partido con una figura marcada entre uno y otro, pero no había una superioridad muy marcada, que uno se da cuenta rápido de que, ah, bueno, o sea, viene a caer el gol. No, ni de un lado ni de otro caía el gol de Maduro. Pero llega el gol de Suyana y golpea eso y mucho universitario. Ahora, tiene una circunstancia a favor la U, porque después del gol se da la primera expulsión del equipo local. Una falta furtísima contra Ureña, bien puesta la roja, y la U tiene todo ahí, todo, como para mostrar lo que venía mostrando en esta época de Fossati. Tranquilidad, paciencia, intensidad, juego, goles, etc. ¿Qué pasó? Que al no encontrar la posibilidad del gol, lo que sí se encontró universitario es contra una mal... la negociación contra el árbitro, ¿no? O sea, parte de la responsabilidad de la derrota del día de hoy no tiene que ver solamente con el arbitraje, que después podemos valorarlo, porque la verdad, no he visto a detalle todas las jugadas. Yo solo en la de Cabanillas encuentro algo exagerado, pero las demás, caballero. Si te pegas al reglamento, no puedes hacer nada, caballero. Yo creo que la de Cabanillas no es roja y la de Corzo tampoco. Se los digo así, yo veo esas jugadas en la previa, en la Champions, se pelean, se agarran a cabeza, no pasa nada. María, paramos, manejas el partido y todo bien. Ahora, que reglamentariamente diga una cosa a las bases y puedas expulsar... Las bases. Que reglamentariamente puedas expulsar a un jugador por intento de agresión, por una situación de conducta cachosa, si quieres, por lo de Cabanillas, bueno, está bien. Se puede admitir que, basado en el reglamento, actúa de buena manera el árbitro. Sin embargo, yo creo que eso es exagerado. Para mí, no debía expulsar ni a Corzo ni a Cabanillas. Mal, para mí mal, para mí mal. Más allá de que hay un reglamento, que haya un sustento, de que... ¿Por qué tienes que estar pegado a la letra? Demasiado pegado a la letra. En fin, ese es otro tema. Pero tampoco es que voy a hacer un drama, no tenemos que hacer un drama, ¿no? Como que exagerando, que ¡ah! nos perjudicaron, no. Aquí el que tenía el toro por las astas era universitario. Porque la U perdía 1-0, sí, pero jugaba con uno más. Entonces, la actitud de Cabanillas, la actitud de Aldo Corzo, no fueron las adecuadas. Porque no respondían a la de un equipo que se sabía que podía, en base a lo que ha mostrado estos últimos tiempos, voltear el partido. Es más, mi argumento se sustenta en el momento en el que un universitario, jugando con 9 hombres contra 10 de Suyana, logra el empate. Porque la U, si pudo empatar el partido con 9 contra 10, se salió del mismo, se salió de las casillas, se fue a otro lado a jugar un partido contra el árbitro y no contra el rival, jugando 11 contra 10, entonces, no aprovechó esa situación, porque la desaprovechó. Que la U, hoy, le eche la culpa al árbitro de la derrota, creo que sería una manera de tener poquísima humildad, poquísima. Porque la U tiene que tener la humildad de decir, nosotros estábamos jugando 11 contra 10, más allá del 1-0 en contra, y con lo que hemos mostrado, podríamos haber volteado el partido tranquilamente, tranquilamente. Lo demostró jugando 9 contra 10, lo empató, lo empató. Entonces, tengo cruzado eso entre el árbitro y nosotros. Y yo creo que siempre, lo primero que puedes hacer es culparte a ti, responsabilizarte a ti. Porque eso está en tus manos, no en las manos de otro, no en las manos de un tercero. Y la U tenía en sus manos la posibilidad de voltear. La U tenía en sus manos no salirse del partido. La U tenía en sus manos enfocarse en lo futbolístico y decir, 11 contra 10, muchachos, paciencia, tranquilidad. Esto lo pasamos por delante, lo volteamos. Pero no, pasó todo lo contrario. La U se enfocó en el árbitro. Y cuando se enfocó en el árbitro, cometió los errores que no habíamos visto en la era Fossati, saliéndose del partido, exagerando en situaciones de conducta, y al final termina perdiendo 3 a 1. Caballeros, caballeros en universitario. Tiene que haber un mea culpa. Ahora, la U espera que Muni le gane alianza. Que es tan impensado como que Zuliana le iba a ganar universitario. Lo que no era tan pensado, era que se iba a dar un partido de esta categoría, con 5 expulsiones, etc. Es más, sumó algo a la actitud de la U el día de hoy. Porque el árbitro puede ser malo, el árbitro te puede joder, el árbitro puede ser lo que quieras. Pero la U es un equipo de experiencia. Tiene que saber jugar esos partidos. Tiene que saber jugar esos partidos. Y Ureña se sumó a Corso, se sumó a Comanillas, y al final, ¿qué? Hizo una falta para Roja. La más roja de las Rojas de la U. La más roja de las Rojas de la U fue la Ureña. Que demostró que el partido estaba descontrolado. No el partido. Que la U estaba descontrolada. Y que no supo manejar esa situación. No supo. Había mostrado virtudes, cosas muy positivas. Pero el día de hoy yo vi a Fossati sentado, en una imagen del primer tiempo, 1-0 perdida la U, 11 contra 10, y lo vi sentado pensativo. Y pensé en una situación que alguna vez me pasó a mí, más allá de la categoría, obviamente yo jamás, no le llego ni al Cayo a Fossati, pero alguna vez, cuando tú estás sentado en la banca, que me ha pasado eligiendo a mater, ves lo que está pasando, ves lo que puede llegar a suceder, y te dices, no hay nada que pueda hacer, esto lo perdemos. Miren que Fossati intentó, hizo cambios, seguramente en el entretiempo habló, hoy no escuchó el jugador de la U a Fossati, porque yo estoy seguro que el jugador de la U, después de lo que pasó al final del primer tiempo, con los 12 pulsados del equipo del uruguayo, debe haber dicho, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Jugamos 11 contra 10, y terminamos 9 contra 10. ¿Qué nos pasa? Bueno, la 1 entendió eso, o lo entendió hasta el 1 a 1. Porque llega el 2 a 1, expulsa a Mureña, y el partido se acabó ahí. No hay manera de que un equipo le gane a otro 8 contra 10. No hay manera. Bueno, después viene una expulsión más, a un partido de locos. Un partido de locos. Pero, mi opinión, es que la U tuvo todo, como para lograr remontar este resultado, y la actitud de sus futbolistas, y el arbitraje, porque no hay que quitarlo del análisis, concluyeron en que pierde este partido, y la posibilidad de que le digan esa mañana, le gane a Moni, y haga 8 puntos. Por ahora eso. Luego seguiremos conversando. Le mando un abrazo. Sorry, no es la misma calidad, ni videos, ni audio, de siempre, pero, uno tiene que estar acá, hacernos un tiempo, en el Día de la Madre, en los festejos, para emitir una primera opinión. Le mando un abrazo, cuídense mucho. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.